Ahí están los niños, Don Villanos y José Felipe Padrón, un aplauso para ellos. Y vamos a hablar de nuestros pichadores, para las frías tardes de invierno, Juegos de Salón Autocross. Dominó con figuras, supermemorias, Juegos de Colores, Backgammon, Juegos de Salón Autocross. Para las frías tardes de... De invierno, Juegos de Salón Autocross y Juegos Plotales. ¡Donde nacen los Julietes! Para pasarlo bien en las frías tardes otoñales, nada mejor que entretenerse con Juegos de Salón Autocross. Un dominó con figuras, o el Juegos de Colores. El siempre entretenido Supermemoria y el Backgammon. No me diga, ¿no tiene en su hogar Juegos de Salón? Le sugerimos una fórmula. Dese una vueltecita por cualquiera de los 10 locales de Juegos de Salón Autocross. ¡Donde nacen los Juegos de Salón Autocross! En Concepción, Otto Krauss, el Juguetero de Chile. Seguimos, seguimos, seguimos con el programa. Los veo hoy día muy elegantes ambos. Parece que van a ir a una fiesta o algo así. No, pero de vez en cuando no se tiene que decir. El ponen algo elevado. Esa corbata está bonita. Es verdad, la gané de las olimpiadas en los halos. ¿Ah, sí? Traigo el buen chito y yo, ¿no? Sí. ¿Pero bueno? Una niña una vez que iba a montar bicicleta, que iba a aprender a montar bicicleta. El primer día está para acá y le dice a la mamá. ¡Mamá, mamá! Ya yo sé montar bicicleta. El segundo día viene y le dice. ¡Mamá, mamá! Ya yo sé montar bicicleta sin una mano. Y el tercer día le dice a la mamá. ¡Mamá, mamá! Ya yo sé montar bicicleta sin las dos manos. Y al cuarto día le dice a la mamá. ¡Mamá, mamá! Ya yo sé montar bicicleta sin dientes. Bueno, ¿quién empieza hoy día? Connie, ¿no? Exacto. ¿Con qué comenzamos, Connie? Bueno, don Francisco, yo quiero invitar a todo el público de usted también a conocer uno de los parques de aves más completos de los Estados Unidos. No me digas que vamos a ir al parro de llanes, ¿no? Exacto. Yo conocí a una entrenadora que es peruana y se llama Adriana Galvez. Y yo quise comenzar preguntándole qué respuesta tú le darías. Exacto. A un niño que quiere saber cómo se puede comenzar a ser entrenadora, ¿no? Bueno, seguida observando a los demás y aprendiendo. Si tú sabes que eso es lo que tú quieres hacer de entrenar animales, puedes empezar entrenando algunos animales que tengas en la casa. Por ejemplo, un perrito que te dé la pata, entonces le das algún huesito, alguna cosita rica. O realmente teniendo mucha paciencia, porque los animales, o sea, son como niños. Yo creo que tenés mucha paciencia, pero si la verdad que tú quieres empezar a entrenar, puedes empezar, yo creo que una buena idea es con un animal en la casa. ¿A qué edad se puede comenzar a entrenar las aves? La mejor edad para empezar a entrenar un ave, incluso, yo creo que la mayoría de los animales, un perro también, es a partir de los 6, entre 6 y 8 meses de edad. Los demás chicos son, mejor aprenden. Qué simpático, ¿no? Pero para conseguir esto se necesitan años de trabajo, en donde lo primero es conocer a fondo la forma de ser y de actuar de cada ave. Adriana Galvez ha entrenado aproximadamente 60. Y como ustedes pueden apreciar, estos animalitos han aprendido muy bien cada prueba. Así, cacatúas, papagayos, amazonas y otras aves se preparan para presentar sin perfil. Porque ese es, en definitiva, el objetivo de cada entrenador. La felicito, Connie. Muy bien. Un aplauso para Connie. Y a propósito de Aves Parlantinas, la más locuaz del mundo, es un papagayo africano llamado Prudu, que ha ganado 12 veces, 12 veces el título mundial de Aves Parlantinas, y sabe nada más ni nada menos que 800 palabras. Sabe más palabras que muchas personas. Ahora le toca a usted. ¿Tiene otro récord mundial o no? Sí, pero un área bastante impresa. Yo no voy a decir más nada porque todo lo va a decir nuestro reportero. Santiago de Chile, o que Antonio Neme, quien visitó la Segunda Feria Mundial de Minería. No, Minería. Minería, eso mismo. ¡Muchas gracias! ¡Minería! Que se realiza en Latinoamérica. ¡Veamos! Una de las atracciones que se exhiben en la Segunda Feria Mundial de Minería Latinoamericana, Expo 1992 en Santiago, Chile, es este camión. El más grande del mundo. Para conocer más detalles conversaremos con don Juan Carlos Formio. ¿Cuántos miedes este camión? ¿Cuánta altura tiene? ¿Qué tal es Juan Carlos Formio? Buenas tardes. Mira, este camión tiene una altura de 23 pies. Este equivale aproximadamente a unos 7 metros de altura. Y esta rueda es tan grande. ¿Cuántos miedes esta rueda aproximadamente? Ah, bueno, estos neumáticos son los más grandes que fabrican la industria neumática del mundo. Tienen una altura de 13 pies. Esto equivale a unos 4 metros de altura. ¿Qué fuerza tiene el motor? Mira, este es un motor diésel. Tiene una fuerza o una potencia de 2.200 caballos de fuerza. Esto es, para que tengas una idea, una equivalencia a unos 22 automóviles de tamaño medio. ¿Cuántos litros tiene capacidad el estanque de este camión? Oh, el estanque de combustible de este camión. Tiene una capacidad de 1.000 galones. Esto equivale aproximadamente a unos 3.700 litros. ¿En qué mina se utiliza este camión aquí en Chile? Aquí en Chile, este camión se usa en la compañía minera ejecutada de Las Colas. ¿Cuánto pesa este camión? Mira, este camión pesa vacío, así como está acá, 333.000 litros. Eso equivale a unas 152 toneladas. Cargado, total, pesa 833.000 litros. O sea, unas 376 toneladas. ¿Y dónde se construyó este camión? Este camión está construido en Estados Unidos, en una ciudad llamada Peoria, cerca de Chicago, en el estado de Illinois. Muchas gracias, don Juan Carlos. Gracias, doctor. ¿Se imaginan ustedes cambiando una rueda de este tipo? Tendrían que sacar más de 40 tuertas. Informó desde el Santiago Chile, para el noticiero infantil, José Antonio Nene. El aplauso para José Antonio Nene, ¿ah? Oye, aquí es gigante los camiones, ¿ah? Grandes, 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 gigantescos. Yo le quería decir que esto sería bueno porque el papá trabaja en la construcción, y nada más que una vez le ponen así, y ya. Y ya terminó con el vuelo. Y está listo. Bueno, ¿vamos a jugar al papá y a la mamá entonces? Exacto. ¿Eso es lo que queremos? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay un lado, gracias. ¡Hola! ¿Cómo se siente señora? ¡Qué bien se me parecía! ¿Pero usted qué hace ahí? ¡Aquí! ¡Estoy cuidando de traccionamiento! ¡A mi posto! ¡Hola! ¡Hola! Quiero una maqueta ¡Buenísimo! ¿Me agrada esta? ¡Sí! ¡Está bien! Pero la necesito sin las cordas ¡Oiga! ¡Pero si no podrás jugarse! ¡Yo no voy a jugarse! ¡Yo soy corto de vista! ¡Yo lo abusé como una lupa! ¡No te digas, doctor! ¡A ver si crees eso! ¡Más que nunca, doctor! ¿Eso quiere decir que no he tenido mis instrucciones y no he tomado los medicamentos que le repité? ¡Es que nunca me acuerdo! ¿En qué parte de salir encierro los granelos? ¡Wow! ¡No! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para todos los niños que cada semana nos traigan un poco de humor! ¡Vamos a ver este consejo de nuestro pichador! ¡Claro que sí! ¡Es un consejo muy sabio, don Francisco! porque cuando estamos aburridos a veces en las frías tardes otoñales ¡Nada es mejor que juegos de salón, Otto Krauss! ¡Exactamente! ¡Dómino con figuras! ¡Juego de colores! ¡Super Memoria y Backgammon! ¡Cuatro entretenidos juegos de salón! ¡Me parece muy bien! ¡Diez locales donde nacen los juguetes, Otto Krauss! ¡Cuatro locales en Santiago, Viña del Mar, Talca, Chillante, Muco! ¡Y dos locales en la ciudad de Concepción! ¡Juguetes Otto Krauss, el juguetero de Chile! ¡Adelante usted, don Francisco! A propósito del tema de hoy día ¿El gran sueño tuyo, José Felipe, de tu vida? Bueno, yo tengo dos ¿Dos sueños? Sí, yo el primero es terminar mi carrera de abogado ¿Ah, ya? Leer y darse como uno ¿Y abogados que hay muchos? Pero como uno, pues sí Bueno, el segundo, yo quiero tener un programa y que yo sea el animador y además de traer a personas famosas y personas idales también traer a personas que son inválidas, que tienen problemas y a través de mi programa ayudarlos ¿A quién es un animador del programa? ¿Cómo le va a poner al programa tuyo? Yo no sé, de verdad, todavía no he pensado ¿No? No ¿La Hora del Furso? No, puede ser que ponga la opinión de José Felipe Padrón Eso sería bueno, ser buen programa Gracias ¿Y cuál es el gran sueño tuyo? Bueno, el gran sueño mío es poder ser un artista tan grande que tenga una estrella muy linda, más grande que toda ¿Así ahí en el...? Sí, entonces, entonces, no quiero, me encantaría tener un programa pero antes de tener un programa yo quisiera hacer un telemaratón que entonces podría hacer, hacer escuelas para los niños pobres, hacer hospitales, me gustaría hacer algo como lo hace usted Cosas sociales Bueno, nosotros le preguntamos sobre los sueños a niños también como ustedes, pero lo hicimos en otros países, en Colombia y en Argentina Ahí está la respuesta Mi hijo, pues, quiere irme para mi casa con mi mamá Y yo quiero mucho a mi mamá, simplemente porque ella no puede tener hijos, por eso yo me escapo de la casa Ser ciclista Policía Tener una bicicleta y... para ayudarle a mi mamá Mi sueño ha sido, eh... ir a Nueva York No voy a llorar Es un médico Y me gustaría ser una diseñadora Mi sueño es... Mía de Villajapa a Estados Unidos Ser millonario Presidente ¿De grande? Es un bombero Es un jugador y tiene plata Mi mayor sueño es ser un gimnasta olímpico Tener mucha ropa Tirarme de un avión Y a chicos argentinos y colombianos Denme un aplauso a los muchachos que nos contestaron